Muy buenos, muy buenos días todavía con la venia diputado presidente. Hoy en día los cambios tecnológicos por los que atraviesa el mundo han llevado a que las y los trabajadores tengan nuevas herramientas de producción que se empezaron a utilizar a fines del siglo XX. En la actualidad se requieren mujeres y hombres trabajadores con nuevos conocimientos que tengan una capacidad de aprendizaje continuo y de adaptación a los permanentes cambios tecnológicos y organizacionales que les permita responder a nuevas formas de producción y eficiencia interna de las empresas, que ayude a los centros de trabajo a adaptar sus mecanismos de gestión con la finalidad de contar mejores condiciones para competir en el mercado internacional. En el Informe de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial muestra que nuestro país está en la posición número 61 de 144 naciones. Del informe se desprende el subíndice de potenciadores de eficiencia, en la que nuestro país ocupa el lugar 121 de 144. Asimismo, en los que se refiere a eficiencia del mercado laboral, tenemos una puntuación de 3.7 de 7 puntos. Dicho informe también dice que nos encontramos en la posición 79 en cuanto a preparación tecnológica y estamos en el número 61 en el tema de innovación. El tema de competitividad se encuentra establecido en el artículo 25 de nuestra Constitución y la define como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. También contamos con una nueva legislación, la denominada Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, que tiene como uno de sus objetivos la de impulsar la creación de empleos formales y de un mayor flujo de capital y financiamiento a proyectos y actividades con potencial de elevado crecimiento productivo. Hay avances en el tema de competitividad. Sin embargo, esto no es suficiente, pues no se modificó la Ley Federal del Trabajo para incluir la competitividad en el tema laboral. Actualmente, la legislación laboral solo menciona la competitividad en dos ocasiones en los artículos 151 y cuando se da la definición de productividad, pero no la de competitividad y 153K para que el Comité Nacional de Productividad tenga la facultad de realizar diagnósticos para elevar la productividad y la competitividad en cada sector o rama de la producción con la finalidad de contar con las mejores prácticas organizativas y tecnológicas para incrementar la productividad de las empresas. Pero eso misa en mejorar la competitividad del capital humano de los centros de trabajo. En nuestra plataforma electoral 2015-2018, el Partido de Acción Nacional menciona que es una obligación fundamental del marco institucional en una economía justa la de garantizar el establecimiento de condiciones laborales que permitan el desarrollo de empleos decentes, dignos y bien remunerados, a través de los cuales se promueve el pleno desarrollo del ser humano y el bienestar integral de las familias. Por ello nos comprometimos a reformar la legislación laboral para dar cumplimiento a los temas que quedaron pendientes de aprobar en la reforma laboral de 2012. De ahí se desprende la necesidad de presentar las reformas para que, dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sea la instancia que promueva la competitividad sectorial y regional del mercado de trabajo, así como impulsar investigaciones para fomentar la productividad y competitividad laboral. También deberá colaborar con instituciones públicas y privadas que permitan incrementar la competitividad de los centros de trabajo. Segundo, en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas se propone establecer que el Premio Nacional del Trabajo considere que las personas mejoren no sólo la productividad, sino también la competitividad de las empresas y sean ejemplo estimulante de otros trabajadores en sus centros de trabajo. Cabe mencionar que el día de hoy este premio se está entregando y quiero hacer mención que la empresa Skyworks de Mexicali está siendo reconocida en estos momentos. La reforma a la Ley Federal del Trabajo tiene como objetivo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promueva la competitividad a través de la capacitación, formación y desarrollo de los recursos humanos, utilizando los avances tecnológicos, el desarrollo de habilidades colaborativas, de investigación aplicada y la adopción de valores socialmente útiles y de bien común, que puedan ser aplicados en un centro de trabajo o en un sector productivo. Por su atención, compañeros diputados, muchas gracias. Gracias. Es cuanto, señor presidente. Solicito a usted que se incluya íntegra la iniciativa en el diario de los debates. Muchas gracias. Gracias, diputada Paniagua. Insértese el texto íntegro en el diario de los debates tal cual lo hace.